Hola, cariño, mira, tengo el ojito bastante mal, una infección muy recurrente, me van a dormir ahora y para revisarme el ojito bajo sedación, es un peluche de gatito, es un peluche pequeño Mirá, que gatito, mira, que ratita más guapa, mira, que ratita más guapa, mira Mira Gracias por ver el video.